¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y ahora sí por ahí! ¡Vaya saludo! ¡Cortial! ¡A las pincesas! ¡Verdad, reina, güey! ¡Y mamá, segundito, creer! ¡Verdad, reina! ¡Santo de atrás, pata! ¡Vaya saliendo con las directivas,cho de aquí! ¿Estáётся? ¡Oh, será!, ¿estácinca? ¡�� Innovation, Eddy! Ayan Brusاه, gez 2, al 05! ¡Rłamálos! ¡Ráganlos! ¡Suscríbete al canal!